Esa pibita me rompió el corazón y acá estoy yo con dolor Yo no la voy a perdonar, ella se ha burlado de mi amor Esa pibita me rompió el corazón y acá estoy yo con dolor Yo no la voy a perdonar, ella se ha burlado de mi amor Y la palita está arriba haciendo ¡Juanjo! ¡Esto es... ¡Garrota! Esa pibita me rompió el corazón y acá estoy yo con dolor Yo no la voy a perdonar, ella se ha burlado de mi amor Ella me rompió el corazón y acá estoy yo con dolor Yo no la voy a perdonar, ella se ha burlado de mi amor Yo no la voy a perdonar, ella se ha burlado de mi amor Esa pibita me rompió el corazón y acá estoy yo con dolor Yo no la voy a perdonar, ella se ha burlado de mi amor Ella me rompió el corazón y acá estoy yo con dolor Yo no la voy a perdonar, ella se ha burlado de mi amor Yo no la voy a perdonar, ella se ha burlado de mi amor Yo no la voy a perdonar, ella se ha burlado de mi amor Yo no la voy a perdonar, ella se ha burlado de mi amor No, 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 ella no te quiere Ella solo juega contigo, por favor Si no entiendes lo Sí, pelu, ella sí me quiere Ella me ha dicho que me ama Y que soy el hombre de tu vida No, no es verdad Ella solo quiere jugar Con tus buenos sentimientos Y no, no, ella parece sincera Ella no es una cualquiera Déjame ser feliz No, no, yo la he visto de la mano De otros hombres Ella juega Y otra vez Comodoro De la raza No, 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 ella no te quiere Ella solo juega contigo, por favor Si no entiendes lo Sí, pelu, ella sí me quiere Ella me ha dicho que me ama Y que soy el hombre de tu vida No, no es verdad Ella solo quiere jugar Con tus buenos sentimientos Y no, 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 ella parece sincera Ella no es una cualquiera Déjame ser feliz No, no, yo la he visto de la mano Y no, 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 no es verdad Ella solo tiene un lugar, con tus buenos sentimientos y no, no Ella parece sincera, ella es una rayera, déjame ser feliz Ella solo tiene un lugar, con tus buenos sentimientos y no, no Y no me van a casar, me gustan todas las minas, la noche y el bar Una vez más, para todo el sur Esto es, la raza original Solterito, solterito yo soy, y no me van a casar, me gustan todas las minas, la noche y el bar Solterito, solterito yo soy, y no me quiero casar, me gustan todas las minas, la noche y el bar Solterito, solterito yo soy, y no me van a casar Solterito, solterito yo soy, y no me quiero casar Solterito, solterito yo soy, y no me van a casar Solterito, solterito yo soy, y no me quiero casar Y por segundo yo soy, y no me van a casar, me gustan todas las minas, la noche y no me voy casar Solterito yo soy, y no me voy casar, me gustan todas las minas, la noche y no me quedan todas las minas, las minas y por доп. Solterito yo soy, y no me van a casar, me gustan todas las penas, la noche y el bar. Solterito, solterito yo soy, y no me quiero casar, me gustan todas las penas, la noche y el bar, los bailes y el bar. Solterito, solterito yo soy, y no me van a casar, solterito, solterito yo soy, y no me quiero casar. ¡Vale! ¡Ahí va el buenido! ¡Ahí va el buenido! Información de último momento, se produjo asalto a una farmacia en el microcentro, ampliaremos. Le metimos cañón a la farmacia, le regalamos de vida, ahora todo contemporáneo, el bar es un enemigo. Rigote, batute, una vez más, que seguimos descansando. Le metimos cañón a la farmacia, le regalamos de vida, ahora todos contentos, contentos y bienvenidas. La gorra lo andaba buscando, pero no lo va a encontrar, porque ya no tomamos el bombi a otra ciudad. La mano para la derecha, la mano para la izquierda, seguimos bailando, toda la noche jubilatera. Seguimos bailando, toda la noche jubilatera. Seguimos bailando, toda la noche jubilatera. Y ahí tiramos, fuiste policial y nos confirman que son nueve y los prófugos Y que formarían parte de un grupo bailantino, llamando a la raza Repetimos la vida para nosotros, recortamos de mí Ahora todos los testigos, los testigos y te freguen Repetimos la vida para nosotros, recortamos de mí Ahora todos los testigos, los testigos y te freguen La gorra lo andaba buscando, pero no lo va a intentar Porque ya lo tomamos y volví a otra ciudad La mano para la derecha, la mano para la izquierda Seguimos bailando, toda la noche cumbian será La mano para la derecha, la mano para la izquierda Seguimos bailando, toda la noche cumbian será Seguimos bailando, toda la noche cumbian será La mano para la derecha, la mano para la derecha La mano para la derecha, la mano para la derecha Seguimos bailando, toda la noche cumbian será La mano para la derecha, la mano para la derecha Seguimos bailando, toda la noche cumbian será Ella es la loca del barrio Y a todos los pibitos ya se quiere agarrar Tengan cuidado que hasta acá de atrás Te dice lagart y solo quiere mamar Una vez más Suena mi cumbión, suena mi cumbión Guamia ¡Ven ya! Ella es la loca del barrio Y a todos los pibitos ya se quiere agarrar Tengan cuidado que hasta acá de atrás Te dice lagart y solo quiere mamar Ella es la loca del barrio Y a todos los pibitos ya se quiere agarrar Tengan cuidado que hasta acá de atrás Te dice lagart y solo quiere mamar ¡Ale! ¡Sófla los que se quema! ¡Ja, ja, ja! Tengan cuidado que hasta acá de atrás Le dice lagart y solo quiere mamar Tengan cuidado que hasta acá de atrás Ella solo quiere mamar Ella es la loca del barrio Y a todos los pibitos ella se quiere agarrar Tengan cuidado que ataca de atrás Te dicen la gata y solo quiere mamar Ella es la loca del barrio Y a todos los pibitos ella se quiere agarrar Tengan cuidado que ataca de atrás Te dicen la gata y solo quiere mamar Ella es la loca del barrio Y a todos los pibitos ella se quiere agarrar Tengan cuidado que ataca de atrás Te dicen la gata y solo quiere mamar Tengan cuidado que ataca de atrás Te dicen la gata Tengan cuidado que ataca de atrás Ella solo quiere mamar Tengan cuidado que ataca de atrás Te dicen la gata Tengan cuidado que ataca de atrás Ella solo quiere mamar Ella es la gata y 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 solo quiere mamar ¡Vaya saludo para Salta, Jujuy y todo el litoral! ¡La raza! ¡Vaya saludo para Salta, Jujuy y todo el litoral! ¡Ay, gozo! ¡Una cerveza, por favor! ¡Quiero olvidar a mi grata que me dejó! ¡Ay, gozo! ¡Conciro a ahogarme en el alcohol! Por esa gata malvada que me limpó, pa' certeza quiero calmar este dolor Y mi corazón llora por tu adiós, mi amor Ay, 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 ay Pa' certeza quiero calmar este dolor Ay, 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 ay Pa' certeza quiero calmar este dolor Pa' certeza quiero calmar este dolor Ale, Abel, Rodrigo, Nerygón, Chino, Biennudo, José, Susur Esto es Ay, puso, una cerveza por favor Quiero olvidar a la ingrata que me dejó Ay, puso, no quiero ahogarme en el alcohol Por esa gata malvada que me limpó Pa' certeza quiero calmar este dolor Ay, 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 ay de dolor, va a ser pesado, quiero calmar este dolor. Traigan vino, traigan cerveza. Traigan vino, traigan cerveza, que la boda ya va a empezar, que la boda ya va a empezar. Traigan vino, traigan cerveza, que la raza ya va a sonar, que mi cumbia ya va a sonar. Yo quiero ver a los borrechos gritar, yo quiero ver a las bebidas peñar, a las bebidas peñar, a las bebidas peñar. Y por segunda vez, bien dudo, vale, esto es la piola, eh. Traigan vino, traigan cerveza. Traigan vino, traigan cerveza, que la boda ya va a empezar, que la boda ya va a empezar. Traigan vino, traigan cerveza, traigan vino, traigan cerveza, que la raza ya va a sonar, que mi cumbia ya va a sonar. Yo quiero ver a los borrechos gritar, yo quiero ver a las bebidas peñar, a las bebidas peñar, a las bebidas peñar. ¡Cabeza! ¡Chato! ¡Peque! ¡Que tu chacita, eh! ¡Que tu chacita, eh! ¡Que tu chacita, eh! ¡Que tu chacita, eh! Yo quiero ver a los bebidas peñar, a las bebidas peñar, a las bebidas peñar, a las bebidas peñar. ¡No! 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 Ya vengan a bailar, ya vengan a gozar Será lo que voy a tomar, ver a la fin a meñar Ya vengan a bailar, ya vengan a gozar Todos los pibes saltan las manos Y la vivita la van teñeando Y la vivita la van teñeando La altivita la están meneando Quiero ver a los niños bailar, ver a la misma gozar Ya vengan a bailar, ya vengan a gozar Quiero ver a los niños bailar, ver a la misma bella Ya vengan a bailar, ya vengan a gozar Todos los peques alzan las manos Todos los peques alzan las manos Y las vivitas la van meñando Y las vivitas la están meñando Todos los peques alzan las manos Todos los peques alzan las manos Y las vivitas la van meñando Y las vivitas la están meñando Ay 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 me duele el corazón Ay 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 solo quiero lograr Saber que tu amor llega a su final Y que tu de mi te olvidaras Me duele el corazón No sabes el dolor La tristeza que te da La clara pa' el amor Una vez más Suena mi copión, suena mi copión Ay 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 me duele el corazón Ay 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 solo quiero llorar Saber que tu amor llega a su final Y que tu de mi te olvidaras Me duele el corazón No sabes el dolor La tristeza que te da Cuando se acaba el amor Me duele el corazón No sabes el dolor La tristeza que te da Cuando se acaba el amor Te voy a extrañar Te lo juro mi amor Fuiste tu Mi canción Mi gran amor Te voy a extrañar Te lo juro mi amor Fuiste tu Mi canción Mi gran amor Vaya el saludo Para Juanca Lucena Y sus bailes Allá en Buenos Aires Ay 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 Me duele el corazón Ay 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 Solo quiero llorar Saber que tu amor llega a su final Y que tu de mi te olvidaras Me duele el corazón No sabes el dolor La tristeza que te da Cuando se acaba el amor Comodoro Comodoro Caleta Las heras Bucado Una vez más Yo, yo, yo Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te lo juro mi amor Fuiste tu Mi canción Mi gran amor Te voy a extrañar Te lo juro mi amor Fuiste tu Mi canción Mi gran amor Te voy a extrañar Te lo juro mi amor Te voy a extrañar Te lo juro mi amor Te voy a extrañar Te lo juro mi amor Fuiste tu Mi canción Mi gran amor Te voy a extrañar Te lo juro mi amor Fuiste tu Mi canción Mi gran amor A correr, a correr Que aire a borrar no alcanza A correr, a correr Que aire a borrar no alcanza Mueva, mueva, mueva Mueva, 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 mueva Y las manitas arriba Haciendo espermas 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 Mi goce Ahí está lo que quería hacer Entramos en un kiosco La bebida saqué Cuando ahogan el oxigano Un grito en el fondo Yo escuché Era el caloso del rasgo Y su señora mujer Que a los gritos decían A la policía Ya llamé Los patrilleros empezaron a caer 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 Y salieron a correr A correr, a correr Que aire a borrar no alcanza A correr, a correr Que aire a borrar no alcanza A correr, a correr Que aire a borrar no alcanza A correr, a correr Que aire a borrar no alcanza Mueva, mueva, mueva Mueva, 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 mueva Y las manitas arriba haciendo permas Permas Entramos en un glosgo La venida saqué Cuando agarré los cigarros Ruidito en el fondo Yo escuché Arranca los ojos de espalda Y si un señor acudió Que a los gritos decían A la policía Ya llamé Los patrulleros empezaron a caer No quedó otra que salir a correr Los patrulleros empezaron a caer No quedó otra Y salir a correr A correr, a correr Que la bola no alcanza A correr, a correr Que la bola no alcanza A correr, a correr Que la bola no alcanza A correr, a correr Que la bola no alcanza Los patrulleros empezaron a caer Los patrulleros empezaron a caer El que vota, que salirá a correr Que levanten las manos al que quiera tomar Que levanten las manos al que quiera tomar Que levanten las manos al que quiera tomar Tinto con coca en agua mineral Tinto con coca en agua mineral Que levanten las manos al que quiera tomar Que levanten las manos al que quiera tomar Que la noche comienza y no va a terminar Que la noche comienza y no va a terminar Y las manitas arriba haciendo vuelva ¡Vuelva! ¡Vuelva! Y las pibas se venean Con una colita de aquí para allá Y los pibes se abotinan En esta joda que no va a terminar Y las pibas se venean Con una colita de aquí para allá Y los pibes se abotinan En esta joda que no va a terminar En esta joda que no va a terminar Con las manitas ven arriba, ven arriba Con las manitas ven arriba, ven arriba ¡Vuelva! 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 Yo levanten las manos al que quiera tomar Yo levanten las manos al que quiera tomar Tinto con coca en agua mineral Tinto con coca en agua mineral Yo levanten las manos al que quiera quitar Yo levanten las manos al que quiera playar Que la noche comienza y no va a terminar Que la noche comienza y no va a terminar Y las pibas se menean Con una colita de aquí para allá Y los pibes se abotinan En esta joda que no va a terminar Y las pibas se menean Con una colita de aquí para allá Y los pibes se abotinan En esta joda que no va a terminar En esta joda que no va a terminar ¡Claro que sé! 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 ¡Claro que sé!